No sé si todo es tan pegado que... que... que no se olviden de sacar el canal y... mi viernes y mi manila, ¿cómo están? ¿Tan por qué? Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos cracks, bienvenidos fanas, bienvenidos a este directo jugando el juego que más les gusta, E-Fire David, Fernando, hola, Michael, hola, Salvador... ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿En qué momento caímos? Sí, yo tienen la que... en el caso de D-Man, ¿sabes? Creo que voy a tener que... quitar el stream. ¿Por qué estás dando mucho lag? Mmm... El stream. Sí... Se podría decir. Vale. Es bueno. Venga, si no tienes ya, déjame entrenarme. Soy re bueno, yo. Fue una apoyación. No, bajé a uno y ocupé el otro. No, no, no. Voy a tener que darle la vuelta. No, lo está reviviendo, no puede ser. ¿Lo has dicho? Por eso es el nivel 3. Ya lo revivió y está aquí bailando. No puede ser. No. ¿Y aquí qué? ¿Dónde consigo arma, maldita? Está allá en la ciudad. ¿Tienes que subirte a la ciudad? Uy, no, hombre. Ya por el queso. Hola, dice... Pinch, ¿puedo jugar? No voy a estar jugando ahorita con... con Gael y con los panas. Nada más. Creo que si se ven a los panas. Con los panas. Me voy a quitar la gorra. Y ahorita nos va a hacer directo con gorra. Bienvenido, Vargas. Muchísimas gracias a los que hayan su propósito. Me lo comenten y compartan panas. Iniciamos el directo aquí en el canal de YouTube y la página de Facebook del Pinchilín. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Vamos. Y aquí no me puedes revivir. No puedes ir por mi tarjeta. Ale. Ya te he hecho los focos. No puedes. No puedes. Hola, Elias. Acosta, ¿cómo estás? Hola, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Quién se marchó? Mira, guacha. El instinto. Vamos a ir. Vamos a caer. Vamos a caer. Vamos a caer. Vamos a caer. Rebata y agarra su arma Cuidado con el otro ¿Qué voy a poder yo hacer? No manches Alto, bro ¿Cuántos deberes subiste? 24 Uy, ya podemos jugar con el Dain entonces Sí, 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 ya Chale Los panas dichos no te vas a conectar ¿Y qué pasa con Michelle? Pura falsedad, Michelle A ver, aguanta, aguanta Voy a ver si puedo meter el audio ¿Va a iniciar mientras? A ver, a ver ¿Habla, Piché? Creo que no Hello Hello, hello, hello Cuando le hacen opciones de audio En poner un nuevo audio ¿Qué opciones te dan? Me da tres Déjame las checos de nuevo, a ver Capturador, entrada de audio Me da de External, mic Y micrófono Y entre paréntesis Y algo ahí pone Y por defecto Tendría que ver Cuando le hacen las opciones Mándame la foto De lo que te aparece Y te digo cuál Cuál es el bueno Enseguida Pero si estás agregando Una adicional, ¿verdad? Sí, sí, sí Muy bien Listo, mientras Tú enséñame lo del stream Yo te enseño a poner bots Ojo por ojo Listo, pues Que sube el nivel Ah, sí, sí, sí Ahí está Ahí no invitamos Ni a Michelle Ni a El dicho ¿Cuánto tiempo crees que pase Antes de que me vengan a regañar? No lo sé Ya te voy a mandar las que me parecen a mí Que tu PC es gamer Es de la NASA ¿Tú qué no pediste una PC gamer de Navidad? No Una PC para Escuela Más que nada Pero ya has pedido gamer para la escuela Da un propósito Uy, sí que no Mi mamá No será Dime Hola Flores No Bienvenido Bienvenido Bueno, bienvenido para acá. Dipita, ay niños, dipitamos a la izquierda, no te preocupes, vamos a subir rápido. Saludas Flores dice... Hola amigos, saludos, soy hermano de... Saludos, idiot. ¿Por qué puedo ignorar el sonido? Chale, quiero llamar a los amigos. Y hermano, no está rápido, ¿no? Chale, soy el manco yo ahora. Estoy orgulloso. Vamos a caer. Seita, para no verlo. Pero no hay pago. No hay pago. Está bien en la colaboración, pero no hay pago. 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 ¿Se escucha mucho el huevo? No. Sí, sí, sí. Sí, se escucha mucho, bueno, ya lo escucho mucho. No sé qué problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Mientras yo voy poniendo Hola Aquiles Llegó Aquiles Mientras yo voy poniendo musiquita Ustedes no deberían de estar viendo esta pantalla Eres, no sé quién eres Hostia, está bueno el squad este Está buenardo, está buenardo ¿Son los de la pijamada? Pregunta seria Solo de la pijamada Hola Dios, tú eres Ismael, ¿cómo se ve? No, dice No, 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 vamos desde el lado Yo me llamo Sara Yo estoy acá jugando con los palitos ¿Estamos aquí de sol? Juego a este, me voy Voy a ir en pijamada la pijamada Acuérdate ¿ Tallulando? Cada un Bon purpose ChaaS, qué meglio, ¿eh? First bullet card se volvió Bls, es un blu No, 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 no No, no, no 京 Every E, no, no No, no Justo, no, no Finalás, no Las dos Total ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! A ver yo paquete a uno No, no está reviviendo, que va que ir, no puede ser Un brazo crack, dice Y me piense que ahora es uno… ¡Ay eso milagro, crack! Todos los tiempos… Los que tanto tiempo que hacían, yo no sé si los de Filipaire Te hubo un brazo que no fui Filipaire Que no puedo pisar, que han vuelto de forma de chapa a los que estaban aquí, como Zuna. Y vos piste y están donde ya mueve, a ver si para. O sea que para 22 minicas desde directo, si no estás bien saludarme los de Fortnite. Es el mejor de ser que salí. Se supone que fue el mejor que salí. ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si ya está bien diciendo, ok... Ok... este... mi ID es... Hacenlo en cuenta... Pueden irme... por el tiempo que me invito no me pigen, no puede ser... ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Está bajando acá! ¡Todo bien! El FIID es... 95, 58, 27, 1, 97 Es el medio para el FIID ¡Todo bien! El FIID es Ultra El FIID es el medio para las Más información ¡Todo bien! 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 ¡Suscríbete! Vamos a cambiar de canción ya. Esa es la que teníamos. ¿Y los demás panas? ¿Y los demás panas? Falta el licho. Me dijo que me iban a enviar en el sitio, pero ¿no? ¡Oh, pues! ¡Oh, pues! Me busco para el licho. ¡Pinche! Tengo que ser la prioridad. Dile a mis ordenes. No más tiempo. Haces cuadras y seguro, dice alguien. En enviar la suerte, ¿no? Porque no más, ¿no? En regal de diamantes, dice. Bueno, les aviso. Para regalar diamantes, tenemos que llegar a tener 40 espectadores. No mames, el señor de la tienda jugando Free Fire. Eres un crack. Mañana paso por las compras. Pues crack, pásale por todo. Compras. El señor de la tienda jugando Free Fire. No se olvide que nada más los niños podían jugar Free Fire. Luego, ¿quién trapa tus diamantes? Me invita a Licho porque no acepta la suerte a mí. Y la chica. Me invita a Licho. Listo de amigos llena. Me invita a Licho porque no se puede. Un paráquita. Listo de amigos llena. Ah, yo no lo acepto. Me invita a Licho. Me invita a Licho. No, pues. Me invita a Licho. No sé, uno si Licho. ¿Licho? ¿Licho de Licho? Sí. Es Sara. Bueno, Sara. Voy a agregar alguien yo. Ok, ok. Yo voy a pagar mi internet aquí en mi celular. Ah, yo lo tengo a pagar. Soy DKL y yo dicen que se te cae. Chicos, tomen agüita. Agüita, ya agregamos a alguien. Vamos a estar cambiando al quiz. Vamos a jugar esta partida. Pero vamos a estar cambiando. Bueno, si quieren jugar. Bueno, les comento. Para regalar diamantes. Puedo saltar el sin diamantes. Sigamos a 40 espectadores. Hola Felipe. Ya les dice, ¿verdad? 40 espectadores. Sorteo sin diamantes. Me invito a los amigos. Compártan en directo. Ahí nos saca la música. Para no más. No, no, no. Olo. No... Se... No. 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 Hay cosas que regalan diamantes Hay cosas que regalan diamantes Hay cosas que regalan diamantes ¡Rápido, rápido! ¡Báralo! ¡Aquí otro! ¡Buenas monedas! ¡Buena monedas! ¡Buenas monedas! ¡Lincho! ¡Buenas monedas! ¡Buenas monedas! ¡Buenas monedas! ¡Buenas monedas! ¡Buenas monedas! ¡Suscríbete! ¡Felicu inspiración! ¡Les amables! ¡Es que escucho mucho la música que tengo, pues! ¡Esto es que la música es la música! ¡Ja! ¡Uno no puedo! Muy bien, Sara, llévanos, 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 Sara. Es tigra, sin migratoria, normal. Normalito. Normal. Raza, a mí todavía no aparece la pantalla del CR7. Ay, también. Bien, solo estamos tres. Vamos cuatro. Eh, ¿qué pasó con el cuarto? Ahí está, ya apareció. Ahí ya entró. Es que tiene una computadora de la NASA, por eso. Definitivamente. Bueno, bueno, caray, 6-6, espectadores. Estamos llegando a 40 y que esos 40 duren 25 minutos y sorteamos diamantes. ¿No lo hemos dicho? ¿Tú qué dices? En Free Fire siempre se logran los desafíos. Que yo recuerdo. Ah, Karay, ¿yo los conduzco o qué? ¿Por qué no salto con ustedes? Ya estamos abajo de las BPD, ahora, Kael. No contraten, no contraten ternos, por favor. Claro que no. De ellos. De ellos. ¿Juegas de un teléfono en gama baja o qué? Güey, juego en computadora de gama media. Uy, ni de carga tampoco. ¿Por qué? Aquí o no, aquí o no, coño, no. Acabo de cargar. Mátalo porque yo ni arma tengo. Ah, ya tengo arma. Que no tenía. A ver, ¿dónde está Steve? Ah, sí. Para, 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 para. Uh, ya tengo un chiquita de dragón. Eh, ¿te dispararon? Uy, son dos, son dos, son dos, son dos. Estoy armado hasta los dientes. Ah, dispara como loco. Ah, no se dispara entre ellos. Bueno, muérete. ¿Cuál sangre tienes? No sé si sabes matar, Steve. Pero ya no tengo yo salvada. Ah, sí me voy a matar. Ok, entró, ok, entró, ok. Ok, entró, ok, entró, ok, entró, ok. Pero no te veas solo. Te veas allá con uno, pues, cuatro. Este tema. Como siempre. Ah, soy súper pro. Uy, Steve. Viene el pro. Te has tirado en la cabeza. Uno tira en la cabeza a Diego. Vámonos, vámonos con... Este, Gael tiene uno que le va caminando ahí enfrente. Ahí, otro. Desalte, desalte, desalte. PIXI me matan las monstras. Bueno, ah, ¿cómo voy a matar a uno? Sí. Sí, lo voy a matar. Lo voy a matar a uno. Ay, no, bien, descarga. Me maté a uno. Vamos a hablar, tú puedes. Lo que me matan, puños. Espérate, espérate, lo que me matan, puños. En el que quiero desbloquear el personaje de... El personaje que quiero desbloquear yo. Sí, 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 está bien bueno. Ya antes con los juegos se siempre utilizaba. Ya sabes, aquel en fábricas. Arriba, se hace un buen esquí. Acérgame, baby. Ya no me cabe nadie. El pizza, amigo, llena. Eh, ¿no quieres boatequín? ¿Quién o no? Sí, dame de todo lo que tengas. A ver, te voy a dar... No, más, todo dame. Ahí, como... Ya, ahí te cubres. Vamos, porque vamos que Gael suba del nivel a Gael. Ah, el nivel... ¿De qué nivel es? Como 3. 3, pero ocupo llegar al nivel 8, pero mirar a la nivel de Gael. Ah, sí, se vea alguien aquí. No sé. Ah, que yo te boatequín, pues si quieran... ¿Y dónde estás, Luis? ¿En qué casa? ¿Dónde está? En... No sé. ¿Qué es esto? No, ¿en qué casa? ¿En la vida real? Uy, como que van a morir ustedes ahí. Aquí está, aquí está. Píxese, píxese. Aquí está el boatequín. Ah, eh. Eh, píxese, píxese. Cuántate, cuántate. Aquí. Porque las bombas se... Pueden matar de... Quizás en zona... Quizás en casa. Están aquí, para que haya tres boticas. Es decir, ¿en qué casa estar desde la vida real? Sí, ya sabe. ¿Entra aquí alguien me ayuda? ¿La abuela? Ahí, chico. Hola, Emanuel. Oye, píxese, que te he planteado una cosa. ¿Qué pasa? ¿Te cambiaste de casa o si tienes la misma casa que estás? No, ya estoy en otra. Porque te voy a ir diferente en el cuarto. Ya se vino el 3. Ah. ¿Momentánea o permanente? Puedo preguntar. ¿Más de? Momentánea. No sé si puedo preguntar. Casi no se ve o bien. ¿Qué si es momentánea o...? O permanente. O permanente. Pues, permanentemente momentánea. O momentáneamente permanente. ¿Cuánto me mancha? ¿Detalles y precio? Detalles y precio. Ayer Mazatlán una buena casa. Tengo pensado ir a Mazatlán en febrero. Te pego esto la mía. A ver. A ver, me te tiran. Me pegamos, ¿qué hago? ¿Qué mentira? ¿Le bajé todo? ¡No, no, no! ¡No, Gael, no! A ver. Ve. A ver, suena reales. Son 3, suena reales. Super mentira. Le bajé todo. Y ahora resulta que tenía toda la vida. A ver, ¿cuánto tienes? A ver, ¿para qué tienes? Un par de maldades que tienes. ¿Cuánto tienes? Eh... ¿50? Pues, qué raro. ¿Para que veas? Pues, flying, ahí. Ya sabes. ¡A ver, aquí no, aquí no! ¡Es un 4, 4, 4! ¡4, 4! ¡Ostras! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Sinunciador! ¡Sinunciador! ¡Ya veo, pacing! ¡No, tengo balas! ¡No, tengo balas! ¡Ayuda! y 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 claro como te lo doy y 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 se me cayeron los paneles de esponja que puse y 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